¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México, espero que estén todos y todas muy muy bien, un abrazo grande desde acá, desde Monterrey, y pues familia, hoy tenemos una reacción a Lali, en un concierto, en festín, creo que que me dijo Amaya, déjame te digo, Cosquín, festín, en Cosquín, él se llama el Cosquín Rock, y pues bueno, vamos a reaccionarlo juntos, vamos a dividirlo en dos partes, vamos a reaccionar primero la primera media hora del concierto, y primero Dios, la próxima semana, o tal vez en algunas semanas, reaccionaremos a la parte número dos, hemos escuchado mucho de Lali en este canal, y pues bueno, quien me lo presentó es la misma persona que hace este request, que es mi querida Amaya, que le mando un abrazo grande, hasta Madrid, Amaya, muchas muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por, por este, siempre estar pendiente de este, tu canal, y bueno, a todos los fans y las fans de Lali que se vienen a dar la vuelta para acá, pues bienvenidos, vamos a disfrutar juntos de este concierto en Cosquín, y pues bueno, vamos a ver qué canciones nos sabemos, a ver cuáles nos acordamos, porque si de repente le perdemos el hilo, aunque hay algunas canciones de Lali que sí escucho, y que estoy más familiarizado con, y bueno, Lali, lo he dicho en su momento, o sea, es una, es una showwoman, es una chica que se impone así el escenario este enorme, como, como aquel, este concierto de, de Vélez, creo que es, eh, disculpame si, si no es en Vélez, pero si en un estadio tremendamente, impresionantemente, eh, pues obviamente, te das cuenta que es un artista que no tiene límites, no tiene para nada algo que la pueda detener, y, y su energía realmente te cautiva, te enamora, te atrapa, y por eso cuando Amaya me dijo un concierto de Lali, incluso me dijo Amaya, perdón, si, si, si ya te, te he puesto mucho reaccionar a Lali, yo, no, a mí me encanta Lali, o sea, entonces, tú lo que quieras de Lali, adelante, eh, y, y de verdad, soy sincero, créeme lo que, no voy a decir su nombre, pero hace, que fue en diciembre, una persona me dijo, Jaycee, quiero que hagas una reacción a, a, a Bad Bunny, este, es un, eh, una serie de tres videos, no sé qué, y, y me puso como pregunta, porque yo le iba a decir, bueno, pues está bien, ¿verdad? Pero como pregunta me dijo, no te molesta Bad Bunny, porque sé que tú, este, no te gusta la música con groserías, pero, le dije, mira, no hay problema, o sea, yo, yo, yo te lo reacciono, sin broncas, pero, sinceramente, no, no soy fan de lo, de la música de Bad Bunny, de Bad Bunny, he escuchado algunas de sus canciones, porque no me gusta juzgar a un artista sin antes escucharlo, eh, creo que tengo un par de reacciones aquí en el canal, o una reacción, no me acuerdo, y, y, pues, en un video dije, o sea, tiene una voz, una voz muy peculiar, pero, no es mi, no es mi tipo, entonces le digo, si me preguntas, realmente no es algo de lo que yo vaya a escuchar, pero si quieres escuchar mi punto de vista, pues, con todo gusto, te, pues, lo, lo reaccionamos, ¿verdad? No hay problema, y me dijo, muchas gracias por tu honestidad, este, mejor, entonces déjame buscar otro artista, entonces, bueno, pues, qué bueno que, que no fue así, porque, créeme lo que trato de ser lo más transparente aquí, si algo que no me agrada, yo lo, lo diré en su momento, daré mi punto de vista, y tal vez haya gente que no le va a gustar, hay gente que, hay gente que me ha dejado de seguir, por comentarios que a lo mejor no les, eh, que dado que no les han agradado, y tal, es válido, es válido también, siento que es parte, eh, de dar un punto de vista, al final de cuentas, yo no tengo la verdad absoluta, es simplemente estar, eh, compartiendo, eh, juntos, eh, el gusto por la música, yo escuchar lo que a ti te gusta, y tal vez podamos, ahora sí, coincidir en gustos, tal vez no, digo, es, es, es parte, pienso que del, del show, como decimos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahorita vamos a escuchar este concierto de, del Ale en Cosquín, y, pues, bueno, vamos a disfrutarlo juntos, familia, no sin, antes, eh, antes de decirte mi comercial, por ahí me comentaron, bueno, incluso, pues, fue Amaya la que me dijo de la situación del Ale, y me etiquetó en Twitter, ya, Amaya, perdón, ya no te contesté, pero sí vi el video que me etiquetaste, y la respuesta del Ale, que se me hizo, de gente grande, eh, pero por ahí sí, sí me enteré de la situación con el presidente, que, muy desafortunadas sus declaraciones, para ser presidente, para ser ese nuevo presidente de Argentina, y es sin fundamento, simplemente hablar por hablar, desprestigiando a una persona, eh, tan importante, una artista completa, y a alguien que, pues, no le ha hecho nada, no entendí por qué, el, el, la molestia, pero la respuesta del Ale sí fue de, de gente grande, con una categoría impresionante, como, créemelo, como lo he dicho, o sea, como lo ha demostrado hasta el día de hoy, en todo lo que hemos reaccionado del Ale, entonces, de verdad, si es alguien que ya admirabas, por su manera de cantar, por su presencia escénica, por su manera de expresarse libremente, eh, pues, todo con eso, es como que, wow, te quitas el sombrero, no, la verdad, entonces, Amaya, gracias por, por etiquetarme en eso, de verdad, no, no tenía conocimiento de esa situación, pero sí fue muy, muy lamentable, la verdad, pero bueno, como dicen por ahí, cachetada, con guante blanco, no, una elegancia para responder, que flipé, entonces, bueno, ahora sí, mi comercial, si tú quieres una reacción así como Amaya aquí en el canal, lo puedes hacer como, como ella, puedes hacer un aporte por medio de Paypal, si eres del extranjero, si eres de México, lo puedes hacer por medio de transferencia interbancaria, como se te haga a ti más sencillo, eliges tu video, checas cuánto tiempo dura, eh, haces ahí tus cálculos, haces el aporte por cualquiera de los dos medios, me mandas un correo, y aquí está a este lado también, eh, con tu voucher y con, eh, ¿cómo se llama? con tu link, obviamente, o los links de los videos, y te prometo que estará en el canal de dos a tres días aproximadamente, entonces, pues aquí estamos al pendiente, familia, y si no puedes aportar, no te preocupes, déjame tu comentario, te prometo que en la medida de lo posible, lo estaremos también reaccionando, y trayéndolo aquí, a tu canal, estamos listos, sígueme en mis redes sociales, a yem-bajoyc77, en twitter, bueno, ahora ex, o en instagram también, vamos, por cierto, perdón por el copyright, eh, pero, hay que evitar baneos, no entiendo que gritan, ahí me explican, por favor, dicen algo basura, no a la dictadura, ¿verdad? no entiendo que gritan, aquí, 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 mancando a la ley estoy buscando aquí en mi cuenta de Twitter el nombre del presidente de Argentina a lo mejor están gritando Miley Miley se llama ¿verdad? es apellida Miley presidente de la nación Javier Miley entonces ellos gritaban algo de Miley Miley basura no la dictadura se andaban manifestando con todo a lo mejor fue a raíz de eso wow ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicero! ¡Chicero! ¡Ah! 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 ¿Qué te voy a decir? Realmente domina el escenario increíblemente. O sea, te digo, está muy grandote y lo hace así, chiquito. Es parte de su presencia escénica. O sea, es... increíble, de verdad, lo que hace. Lo que hace, o sea, es... de locos. ¡Ah! 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 Es lo que le canta la gente increíble. ¡Qué clase de fantasía sexual es esta! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas noches, Coquín! ¡Buenas noches, Coquín! ¡Ah! ¡Buenas noches, Coquín! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Coquín! 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 No, 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 no Es partir Sabes que a veces parecería que lo que estamos viendo de los músicos, por ejemplo, puede ser hasta cierto punto un playback, o sea que están nada más haciendo como que tocan, pero no. Cada músico tiene un monitor en sus oídos, obviamente está una pista de fondo con los beats, ellos están escuchando lo que sigue en cada parte de la canción, bajo, entra, 3, 2, 1, y por eso van siguiendo la pauta de la canción. O sea, probablemente hay un beat de fondo, pero hay una tipo pista que ellos están escuchando con todas las instrucciones de lo que sigue la canción, coro, puente, coro, verso, pero esto es totalmente en vivo. O sea, no porque la voz de la lista de fondo, porque te das cuenta que la voz de la lista de fondo, por eso sabemos que hay una pista como tal, que es una guía, vaya, para músicos y para Lali también. Y me encanta porque puedes confirmar al 100% que es en vivo, o sea, no hay forma de que se nos en vivo y suena padrísimo. Ah, esa rola es muy buena. Buenísima canción. Buenísima canción. Esa es la canción, se llamaba Diva, esa canción. No me acuerdo, pero está buenísima, es de mis canciones favoritas de la vida, me encanta el beat, la letra, todo. No me acuerdo, pero está buenísima, es de mis canciones favoritas de la vida, me encanta el beat, la letra, 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 me encanta el beat. No me acuerdo, pero está buenísima, es de mis canciones favoritas de la vida, me encanta el beat. No me acuerdo, pero está buenísima, es de mis canciones favoritas de la vida, me encanta el beat. No me acuerdo, pero está buenísima, es de mis canciones favoritas de la vida, me encanta el beat, la letra, me encanta el beat. No me acuerdo, pero está buenísima, es de mis canciones favoritas de la vida, me encanta el beat. No me acuerdo, pero está buenísima, es de mis canciones favoritas de la vida, me encanta el beat. No me acuerdo, pero está buenísima, es de mis canciones favoritas de la vida, me encanta el beat. No me acuerdo, pero está buenísima, me encanta el beat. Wow, impresionante el beat. Buenísima canción, me encanta, ese rol es una joya. Probablemente se vaya a cambiar el vestuario, ¿no? Pero si vieron esos elementos Ah no, ahí está atrás, no se cambia el vestuario En tu estrella, todo gira en torno a tu estrella Tu comedia me desespera, no me busques Cuando empezó, era todo de otro color En donde te soñé, estaba ahora Y tus ojos ya creí, eres bueno para mí Ya jugué, ya vení, esta guerra es sin fin ¿Cómo dice? En tu estrella, todo gira en torno a tu estrella Todo gira en torno a tu estrella Esos ritmitos setenteros Tremendos ¡Vamos! 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 Que el descuento de libertad Con la fuerza de Dios Una historia real Solo lo que crees Si te abro mi puerta Para entrar en mi vida Que ya sonado usted Que ya sonado usted Con las alas abiertas Dejaré que me quieras Por dentro solo soy Tu simple vez Soy la libertad No busqué en mi vida Cada parte de tu amor con ti Soy tu pelo que va Solo lo que crees Porque soy Que el descuento de mi vida No busqué en mi vida Solo lo que crees Solo lo que crees No busqué en mi vida Solo lo que crees Soy lo que ves, porque soy la que cuenta de ti Verdad, con la fuerza de verdad, con la historia de ti Soy lo que ves Wow, mira, antes de seguir con la siguiente canción, de verdad es que la mayoría de las conozco de las canciones y están bien padres, pero verlas en vivo de verdad es un disfrute, es un disfrute porque es un panorama diferente Ver la gente bien metida y bien involucrada es una parte del efecto de lo que causa cuando el artista se para y se planta en el escenario y es como si explotara una bomba y todo lo demás como que se lo lleva de por medio y aquí es lo mismo, pero ahora sí que al revés, es un efecto en donde todo el ambiente se crea y la vibra y todo está en ese lugar No sé si me voy a entender, de verdad es que estoy disfrutando mucho de esto porque es una faceta Diferente de lo que ya había reaccionado antes de la ley y está padrísimo Chorra gente, Cosquín se llama la ciudad Buenas noches amigos ¿Cómo están? Loco, son una banda viendo este show, no lo puedo creer con los artistas increíbles que hay esta noche, gracias, gracias por este cariño, por este interés, por bancar en todas Este es un show muy especial para mí, no solo porque obviamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento Era impensado, con mi primer disco a bailar dije, en la puta vida voy a tocar en el Cosquín Rock, imagínate tú Y acá estamos, pero esto es gracias a su cariño, a su empuje, a que bancan mi música, a que me comprenden Como siempre digo, todo lo que le sucede a un artista es una cuestión colectiva, no es, no depende solo del artista Real, real Ni de sus ganas, es netamente del público, no es demagogia, esto es post-up, no estaríamos acá nadie de nosotros Y eso es lo que quiero celebrar hoy, pensé un montón que decir, ustedes se imaginen el contexto Bueno Pero voy a decir algo muy, lo más importante de todo, creo, por lo menos para mí Que es, esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura Nadie no los va a sacar jamás, esto depende de nosotros, depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba Con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, los antipatria y todos Esta canción se llama Calle Hoy Confirme nada más que esto fue antes de las declaraciones del presidente o después Necesito empezar y agarrar, mover los hilos de todo Dice Hey 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 ¡Wow! Me usas la excusa cuando no sabes qué hacer Pero la tuya la cantas sin entender La vieja es fácil o difícil es entender ¿Cómo? No juegues Sí, 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 sí ¿Qué me juzgar si yo sé qué? ¿Qué me juzgar si te apaga la luz? Es un knockout Es un knockout ¿Qué me juzgar si yo sé qué? ¿Qué me juzgar si te apaga la luz? ¿Qué me juzgar si yo sé qué? Es un knockout ¿Qué me juzgar si yo sé qué? ¿Qué me juzgar si yo sé qué? ¿Qué me juzgar si te apaga la luz? Es un knockout Es un knockout Super performance Super, 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 super performance Lo dio toda la ley Todo, brother Qué barbaridad Me pido y me lo pongo Wow, wow, wow 6 a.m. es al sol Él me llama No alcanza, quiero más Toda la noche hasta la mañana No se cansa de tocar Y cada vez que mueve el sector Queda bajo control El comandante del movimiento Voy bajando Lo voy a dejar de tocar No se cansa de tocar No se cansa de tocar Dos en tres, según me pasa que si me vuelan ¿Por qué me hace bailar? ¿Por qué me hace caer? ¿Por qué me hace caer? ¡Hey! Quiero escucharlo bien fuerte, Coquín ¿Cómo dice? ¡Para la llave! ¡Para la llave! Wow! Me voy con el DJ y él sabe que yo Es la pista que Mi guardia se veía con el 40 de los dos BAM 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 Otra vez ¿Cómo se sabe en el diálogo las personas? ¿Cómo se sabe en el diálogo todos? Ah, ya, es parte del video ¿Cómo se sabe en el diálogo las personas? ¿Cómo se sabe? No te quiero Todo el diálogo Todo el diálogo Todo el diálogo Todo el diálogo Ya te voy a buscar Si no sabes nada nada Ya te voy a buscar Ya te voy a buscar ¿Me escuchas por aquí? ¿Get the song? Luces, te faltan luces Ya te llen diffus ¡Get the song! ¿Qué horror demnime мол de gano charge en las melas del interior de gano de gano de gano y forte ¿Qué es eso? Te presento superando mi casada En resuelto todo el día sentado Que si fumo, que si vivo, que si vivo, que si debo, que si vivo del estado ¡Qué espectáculo! En resuelto todo el día sentado ¿Puedes que? Mi calente fue tu nuevo, ya hay que darte el pasado En resuelto todo el día sentado, que si callen de corazón ¡Bien fuerte, Cosquín! ¡Dice! ¡Qué beso! ¡Qué beso! No, Lali es... Es un espectáculo, Lali De verdad, o sea, es... Es como su canción, es una diva Y... Creo que tú como fan Te das cuenta de... O una de las cosas al menos Que yo creo que más te gustan de ella Es eso, de todo lo que es En el escenario Hay artistas de los que te enamoras por una canción Por su físico Por su voz Pero una de las cosas más impactantes de Lali Es su personalidad O sea, se abruma su personalidad Y... Y en un escenario Eso es lo que sucede con ella O sea, es abrumador Todo lo que atrae Todo lo que hace Es increíble O sea, hay muchos bailarines Hay muchos músicos Hay un escenario enorme Hay mucha gente Pero Lali está ahí Eh... Brillando Dirían los argentinos Brillando O sea, brilla tremendamente Tremendamente Es... Es una artista Muy completa Lali Y ahorita que escuchaba las canciones O sea, escuché algunas Que sinceramente no había escuchado hace tiempo Te das cuenta de que musicalmente hablando Este último álbum de Lali es una maravilla O sea, obviamente lo vocal de Lali Sabemos lo que canta Pero... Eh... En lo musical O sea, sí le metieron bastante 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 coco A las canciones A la música Y... Es maravilloso De verdad Acá en México hay un evento Que se llama Pal Norte Por ejemplo Es un evento muy grande Donde van muchos artistas De diferentes géneros Y... Y por ejemplo Yo me la estaba imaginando Y si viniera Pal Norte Esto estaría fenomenal Hay mucha gente que tal vez no la conoce Pero ves algo de esto Me llama la atención, brother O sea, si a lo mejor no te agrada la música O lo que sea Te llama la atención O sea, y es lo que hace Lali Llamar la atención O sea, tiene... Te digo O sea, absorbe mucha tensión Es una chica con... Una vibra y una estrella Y algo que ella trae allá adentro Que te abruma Que te abruma otra vez Nos vemos muy pronto Chao